Muy buen día, estimados y estimadas estudiantes, tutores y tutoras. Es un gusto poder saludarlos por esta vía. Mi nombre es Luis Medinagual, soy el coordinador del doctorado en la sede Ciudad de México. Tengo el gusto de poder dirigirme a ustedes por este medio en relación al seminario de evaluación que habrá de conducirse los días 10 y 11 de junio próximos. Como ustedes saben, estaba programado que este seminario se realizaría en la sede Ciudad de México. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria a la que nos enfrentamos en este momento, se ha decidido que este seminario de evaluación número 4 se realizará de manera virtual. Debido a esto, hemos optado por diferentes estrategias para lograr cumplir con el objetivo del seminario. Una primera es que vamos a proveer a todos ustedes de la alternativa de poder realizar conferencias virtuales a través de la aplicación Zoom. Estas conferencias las organizaremos y en su momento mandaremos los links a todos y todas ustedes. Sabemos que puede ser que alguno de los o las estudiantes o tutores, tutoras, puedan no contar, ya sea con el equipo de cómputo, el ancho de banda o en particular con alguna situación particular que pueda dificultar el utilizar este tipo de conexión. Sin embargo, creemos que la mayoría de los estudiantes y también de los y las tutoras pueden contar con la oportunidad de continuar con el proceso del seminario de evaluación a través de este medio. En el caso en particular en que haya algún estudiante, algún tutor o tutora que tenga alguna dificultad particular, ya sea por equipo de cómputo, conexión, espacio, les agradeceremos muchísimo que se puedan contactar tanto con sus coordinadores como con el comité a más tardar el primero de mayo. Lo que intentaremos es ver diferentes alternativas para que el seminario de evaluación pueda llevarse a buen puerto. Bien, sobre la mecánica de participación, dado que este seminario de evaluación se plantea realizar de manera virtual, hemos decidido concentrar toda la información, las ligas de los diferentes comités y los procedimientos específicos en una página web. Esta página web se las compartiremos, de hecho toda esta información se las estamos haciendo llegar un poco más extenso en un documento que pueden ustedes consultar y por supuesto si existe alguna duda, también pueden contactar a sus coordinadores. De esta suerte, para nosotros es muy importante para poder lograr llevar a cabo este seminario de evaluación, necesitamos de parte de todos ustedes, tanto de los como las estudiantes, como de los como las tutores y tutoras, necesitamos de favor que nos apoyen actualizando sus datos de contacto. Para eso, dispondremos de una liga que viene tanto en el correo que les estamos enviando, como en el video, como en el documento que compartiremos, a más tardar el 15 de mayo. Esto es muy importante porque requerimos nosotros tener los datos que sean los que ustedes van a utilizar para poder contactarnos y para poder realizar todo este seminario de evaluación de manera virtual. Les agradeceremos mucho poder actualizar sus datos de contactos en esta liga. No les toma más de dos minutos. De manera general, queremos comunicarles que las sesiones generales se ha optado porque el uso de Zoom sea obligatorio. En las sesiones generales estamos hablando de las sesiones de estudiantes, de tutores, las sesiones de las conferencias magistrales, del trabajo en la CAE. Sin embargo, si existe algún comité que decida utilizar algún otro medio, puede realizarlo. Les pediremos nada más que den parte a los coordinadores. Sin embargo, nosotros nos veríamos imposibilitados de poder apoyarles si existiera alguna dificultad de tipo tecnológica. Igualmente, hacemos la invitación de que los estudiantes puedan hacer llegar las presentaciones un día antes a todos los miembros del comité. Esto debido a que si algún estudiante tiene alguna dificultad, todos tengan el material y se pueda trabajar en la presentación. También se recomienda que las presentaciones sean en formato más general, como tipo PowerPoint o PDF, para facilitar la compatibilidad. Si algún estudiante no va a hacer uso de una presentación, puede socializarlo con el comité y no habría mayor problema. En este sentido, queremos compartirles el programa del seminario que también tienen en el documento que les estamos enviando y en la página web. El programa del seminario en específico, el miércoles 10, iniciaría con dos sesiones de espacio para dudas, tanto para tutores como para estudiantes. El espacio para dudas para tutores se abriría de las 9 a las 10 horas y el espacio para los estudiantes de las 10 a las 11 horas. Estos espacios están dedicados para que ustedes puedan resolver cualquier duda que tengan acerca del seminario, de los procedimientos específicos o del uso de Zoom. Posteriormente, y en el ánimo de continuar con la formación de los estudiantes y de compartir algunos proyectos de investigación, hemos también optado por continuar con esta práctica de ofertar dos conferencias magistrales que estaremos confirmándoles en los próximos días. Una primera que habrá de celebrarse de las 11 a las 12.30 horas y una segunda de las 13 a las 14.30 horas. Estas conferencias se invitan a los estudiantes y es opcional también que los tutores o tutoras quieran participar. Finalmente, daremos un receso tanto en las dos conferencias como posterior a estas con la finalidad de descansar, con la finalidad de tomar nuestros alimentos. De las 16 a las 18 horas tendremos la reunión académica de comités, donde cada uno de los comités se podrán reunir para compartir los avances de los estudiantes. En el caso del jueves 11, estamos invitándolos a que los estudiantes, los y las tutoras se puedan registrar y puedan acceder a las ligas 20 minutos antes de las 9 de la mañana. Esto con la finalidad de evitar retrasos, de ver que la plataforma sea funcional y que no haya mayores problemas. En ese sentido, se les pedirá también poder registrar asistencia y ver que todos tengamos la posibilidad de conectarnos. De las 9 a las 14.30 horas, pues tendremos ya el trabajo por comités. Importante mencionarles que cada comité tendrá una liga particular que se les compartirá donde los estudiantes, donde los y las tutoras podrán acceder. Cada comité tendrá dos ligas. Una primera que será utilizada de las 9 a las 12 horas y una segunda de las 12 a las 14.30 horas. Es importante mencionarles que también con el uso de la segunda liga, los tutores deberán vigilar que los estudiantes salgan una vez que concluya el proceso de presentación y de diálogo con los estudiantes para que puedan realizar la asignación de calificaciones y retroalimentación en la misma liga donde están trabajando también en comités. Ese sería el programa del jueves 2. Y para los y las tutoras que conforman en particular la Comisión Académica Interinstitucional, hemos optado por moverla al viernes 12 con la finalidad de que no sea una jornada tan pesada. En este sentido, se invita a la Comisión Académica Interinstitucional a que sesione el viernes 12 de las 10 a las 12 horas. Bien, de manera muy general, este es el panorama del seminario. Tienen más información que les pidamos, por favor lean a detalle en el documento que compartimos en la página web. Y por favor, cualquier duda, comentario, no duden en acercarse a sus tutores, tutoras, coordinadores. Y pues nada, desde Ciudad de México y desde las diferentes sedes les enviamos un saludo. Sabemos que esta es una situación especial y por tanto queremos hacer de esta una oportunidad también de aprendizaje para todos nosotros. Esperamos que el seminario de evaluación se lleve a muy buen puerto. Muchas gracias. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!